La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén 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 Y de eso él también, hermano, tuvo que dar a conocer lo que él dio y vivió durante el tiempo que asumió como un proceso. Es posible que en otros años no puedan estar algunos de los que están porque la muerte de los hermanos también se pita y esa pues se lleva al grande y se lleva al pequeño se lleva al peor, se lleva al galán se lleva al rico, se lleva al pobre ¿Quiénes saben que nosotros como inteligencia atendamos al llamado que ha sido recomendado a cada uno para esta obra? Hermanos, yo sé que hay gozo El caso es que mis hermanos no, verdad, no dieron el tiempo para quienes y algunos también lo hacen, verdad, de hacerlo así de esta manera pero también es un temor pero hemos escuchado cantos de renuncia que mis hermanos han podido dar a través de gozos que sienten para que Dios y el motivo, hermano, de decir que Dios vive y permanece para siempre Él es el que hace mover los cielos y también dice que te cabalgas en las alas del viento es Dios grande Amén Quiero cantarle a mi Cristo Amén Acción de renuncia Amén La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo